Y aquí es donde uno se pregunta, bueno, ¿dónde carajos está el INE? ¿Estos acaso no son actos anticipados de campaña? ¿Qué no se supone que hay un proceso, que hay que convocar un número determinado de personas para poder contender? ¿O qué es lo que está haciendo esta todavía alcaldesa? ¿Y de dónde salen los recursos para llevar a cabo estos majestuosos eventos? Y es que no cabe duda que la ambición de este personaje ya rebasó los límites. De nueva cuenta, en el escándalo, la llamada alcaldesa Buchona, que está señalada de utilizar recursos públicos de la Cuauhtémoc para promover su candidatura a la presidencia en el 2030. Millones de pesos en estos actos en la Arena México y la gente dice urge auditoría ahí en la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cómo de que no? Que no se les pele sin que antes rinda cuentas, que sea auditada. Hay quienes aseguran que Sandra Cuevas le retuvo el pago a trabajadores de la alcaldía como castigo por desobedecerla, porque cada uno de ellos tenía que llevar 100 personas para apoyarla en su nuevo partido. No cabe duda que la corrupción está haciendo lujo de presencia en la administración de esta mujer. Pobres de los de la alcaldía Cuauhtémoc. Todo queda en si pudiera comprobar o no que utilizó recursos de la alcaldía o quien le está patrocinando estos eventos. Pero lo importante es que no se cansa de pasarse la ley por el arco del triunfo. Sandra Cuevas engañó a la Secretaría de la Defensa Nacional a solicitar a elementos del éxito mexicano, donde presuntamente estaban invitados a rendirle honores a nuestra bandera y terminaron siendo parte pues de este espectáculo que es un evento privado y político. La Sedena, a través de disciplina militar, ya arregló al elemento que aprobó dicha solicitud. Ahorita les voy a platicar toda la información, mis amigos. Antes que nada, bienvenidos. Un gusto tenerlos aquí. Y la pregunta sobre toda esta situación. ¿Creen ustedes que Sandra Cuevas de su bolsa está haciendo todos estos eventos? Y la pregunta más importante. ¿Cree que le alcance para llegar a ser siquiera candidata a la presidencia de la República Mexicana? ¿Alguien en sus cinco sentidos votaría por ella? Porque claramente está obligando a trabajadores a que la apoyen. Y así actuaría de la misma manera para conseguir los votos. Bienvenidos, amigos. Esto, pues gracias a ustedes, va avanzando. Gracias a ustedes y hoy más que nunca. Los políticos y los corruptos están en la mira del pueblo. Un asunto bastante delicado, mis amigos. Esto que está haciendo la alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, pues que a todas luces hay corrupción, ¿no? Y que ha estado en la mira. Claro que sí, pero se ha salido con la suya en más de alguna ocasión. No falta, pues, quien le haga el favor y de decir, está inhabilitada la alcaldesa, pum, se amparó y vuelve a sus funciones. Escribe Eurípides Flores, dice, interpusimos una queja en mi calidad de abogado del obradorismo. Hay que recordar que Eurípides es suplente ahí ante el INE por Morena. Dice, las autoridades de la Cuauhtémoc para utilizar recursos públicos para propaganda personalizada en beneficio de Sandra Cuevas, quien evidentemente lo tiene bloqueado. Dice, ya aprendan, el dinero del pueblo no se toca. ¿Por qué? Porque se quieren las cuentas claras y esta mujer ha sido, pues, de darle la reversa, de utilizar este y otro recurso, les digo, para salirse con la suya. En redes sociales también y en algunos medios, pues, se hacía esta denuncia de que los trabajadores estaban haciendo un llamado a la Contraloría General de la Ciudad de México, a la Fiscalía de Servidores Públicos y a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, junto con el Poder Legislativo, para que intervengan y detengan de una vez por todas las arbitrariedades que está haciendo esta mujer en distintos asuntos, pero esto tiene que ver con los servidores públicos de la base de la Alcaldía Cuauhtémoc. Familiares directos, dice, de la alcaldesa, como son su hermano Raciel y Oyuki, que creo que es la prima, algo así, manejaban, son quienes administran todas las áreas de la Alcaldía Cuauhtémoc. Hasta el momento, la alcaldesa Sandra no ha dado ninguna declaración. Los trabajadores, pues, están amedrentando con retirarse hasta, con no retirarse ahí de esas instancias, hasta que tuvieran una solución. ¿Por qué? Porque se decía que estaban reteniéndoles pagos, que tenían que llevar gente, acarrear gente para, pues, que se viera que había apoyo a Sandra Cuevas en este tipo de eventos. Evidentemente, por razones de derechos de autor, por la cuestión de la música, pues, no, no puedo reproducir el video, pero aquí dice Marco Álvarez, Sandra Cuevas es un meme andante. Y deje usted del ridículo que pueda hacer esta mujer o no. Se pasa la ley por el arco del triunfo, dice Oyuki, esta Sandra Cuevas, aparte de ridícula, amedrentando la ley, ¿desde cuándo está permitido usar estrobos policíacos en un racer? El artículo 75 del reglamento de tránsito prohíbe las luces que destellan intermitentemente en los autos particulares. Esto porque salió con la mafufada. Digo, ¿cuántas carencias ha de haber tenido Sandra Cuevas? Dicen por ahí, hay un dicho que dice, el que no tiene y llega a tener loco se quiere volver. Ella lo ha dicho, no le gustan los pobres, bla, 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 esto y lo otro. Pero qué tanta frustración ha de cargar Sandra Cuevas. Y no digo que tenga algo de malo. Gente que tiene estos aparatos que les gusta hacer estas actividades y el deporte y demás. Pues hay lugares para todo y yo no creo que el lugar de una alcaldesa sea andar patrullando, según ella, en un racer. Es algo que todavía no comprendo como por qué lo hace. Si se quiere sentir muy malota o con mucho poder, vaya usted a saber que traiga ahí Sandra Cuevas reprimido, ¿verdad? Pero mire, esto sí es importante, esto que se sabe en cuanto al engaño a la Secretaría de la Defensa, que solicitó a estos elementos, que los invitó a hacer honores a la bandera. Y pues bueno, todo se trata de un evento de ella y para ella, ¿no? Parte importante de esta información que quiero que desglosemos es lo que escribió Racid de la Peña. Este desglose y tiene mucha razón porque él escribe no hay nada de malo en buscar crear partidos políticos. No, yo creo que cualquier persona que tenga una ideología de un cambio real puede hacerlo, ¿no? Lo malo, como dice, es cometer irregularidades e incluso ilegalidades. Ahí está el asunto, como lo hace la todavía alcaldesa Sandra Cuevas. Dice, esto como ocurrió en la presentación de su organización, que todavía no es partido, dice, pues se presumen actos ilegales al menos con cuatro hechos. ¿Cuáles son? La utilización de pequeñitas y pequeñitos en eventos políticos. ¿Por qué? Porque se está vulnerando el interés superior del menor y el Tribunal Electoral del Poder Judicial se ha pronunciado sobre la prohibición de estos pequeños en estos actos políticos y ella lo hizo abiertamente. ¿Ignorancia? Segundo, presuntamente se utilizaron a elementos de la Sedena en su evento. Digo presuntamente porque no podrían no ser elementos y podrían ser civiles usurpando funciones de militares. De lo anterior, cual sea el caso, está prohibido. A menos que hayan sido de esos con tenis, ¿verdad? Que dicen son amigos de la alcaldesa. Dice, en el caso de que sí sean, el artículo 17 queda estrictamente prohibido que un elemento en servicio activo se inmiscuya en asuntos políticos directa o indirectamente. La ley de disciplina de la Fuerza Aérea Mexicana lo dice. Para el caso de que sean civiles vestidos, como los elementos, el Código Penal Federal también dice va a sancionar con prisión de hecho de uno a seis años y multa de 100 a 300 días a quien use credenciales de servidor público con decoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias o siglas que no tenga derecho. Podrá aumentarse la pena hasta la mitad de su duración y cuantía cuando sean de uso exclusivo de las fuerzas mexicanas o de alguna corporación policial. Tres, tendrá que informar la alcaldesa de dónde salió el presupuesto para dicho evento en Arena México. Como funcionaria es su obligación de acuerdo a las leyes de la materia en materia de transparencia, pues en el supuesto de que ese evento haya sido patrocinado por la alcaldía Cuauhtémoc con recursos públicos estaría cometiendo desvío de estos mismos. Dice que va desde sanciones administrativas hasta inicio de carpeta de investigación. El cuarto es que vulneró el artículo 134 constitucional porque Sandra Cuevas como alcaldesa, utilizando la plataforma que naturalmente le da ese cargo, está realizando propaganda personalizada. Esto está prohibido por la constitución incluyendo nombre el suyo o de la organización imágenes. El águila que utilizará como imagen promocionándose todo esto lo está haciendo. Recordemos como servidora pública. Y alguien le tiene que poner un estate quieto. Mire, en cuestión a esto, este tema de la Sedena, hay una nota en los reporteros MX porque leíamos que en caso de que no fueran elementos que hayan sido personas que se prestaron a usurpar las funciones, también está delicado. En esta nota de los reporteros MX dice claramente Sandra Cuevas engañó a la Sedena para que elementos de las fuerzas terminaran formando parte de su evento político privado. Aquí se habla, según información de Manuel Pedrero, pues que la Sedena ya a través de disciplina militar había arrestado al responsable de haber recibido esta solicitud. Lo que indica, pues que sí, sí fueron elementos, no? Ahí está, pues parte de la información, amigos. Ustedes que opinan todavía falta para que esta mujer se salga con la suya. Anuncia su supuesta organización por la familia y la seguridad que buscaría esta organización convertirse en partido político en el próximo dos mil veinticinco. ¿Qué opina usted? Póngamelo ahí en los comentarios que con mucho gusto voy a leer. Gracias una vez más por llegar conmigo hasta este momento del video. Qué interesante, de verdad, que compartamos esta información que llegue a muchísimas personas a lo largo y ancho de estas benditas redes sociales. Porque personas como usted, como yo, que nos gusta estar enterados de estos temas en nuestra República Mexicana, pues ya no muy fácil nos convencen. Pero luego hay personas que se van con la finta, no? De que hay alguien que ya no, no la quiso el PRI ni el PAN, se quiere lanzar de independiente, pero hay, 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 hay la cola que trae detrás, detrás, que es bastante delicado. Y ahora anunciando, pues esa asociación que según, pues va por la familia y por la seguridad. Por eso se entiende que haya utilizado a estos pequeños para, pues hacer, hacer imagen. Cosa que como ya lo escucharon, ya lo sabemos, amigos. Es delicado y está incurriendo en faltas, faltas delicadas a la ley en México. Gracias una vez más por el favor de su atención. Yo soy Ceci Villalpando. Qué gusto que me hayan acompañado hasta este momento del video. Los invito a suscribirse si es que le gusta este tipo de contenido. Les mando un beso y un abrazo fuerte donde quiera que se encuentren. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.